A ver, queridos niños, el tema de la clase de hoy es estructura aditiva de igualación quinta. Escuchen, queridos niños, lo primero que se hace es leer todo el problema e identificar personajes. Ok, a ver, vamos a leer el problema. Mucha atención, por favor, queridos niños. Dice así, en el parque Sinchirroca de Comas hay 137 animales. Si se aumentan 33, habrá igual número de animales que en el parque Yoke Yupanqui de los Olivos. ¿Cuántos animales hay en el parque Yoke Yupanqui? Entonces, escúchame, hijito lindo. Como es estructura aditiva de igualación, vamos a dibujar dos rectángulos, uno grande y uno pequeño. ¿Está bien? Ya, ahora, escúchame. Yo quiero preguntarte. Escuchen, por favor, hijitos lindos. Escúchame. Ya, espérate, pues, déjame explicar, ya, por favor, déjame explicar. A ver, mira, hay dos parques en el parque Sinchirroca de Comas. Y el otro parque es Yoke Yupanqui de los Olivos. Hay dos parques, ok. Mira lo que dice, hijito lindo. En el parque Sinchirroca hay 137 animales. Si se aumentan 33, ¿dónde se aumenta? ¿En qué parque? Todavía no menciona Yoke Yupanqui. Mira, fíjate. En el parque Sinchirroca de Comas hay 137. Si se aumentan 33. O sea, está hablando del mismo parque Sinchirroca. Todavía no habla. Ya, Renatita linda, preciosa. Entonces, habrá el mismo número de animal. Entonces, mira, mira, escúchame, hijito lindo, precioso. A este parque, a este, a este rectángulo pequeño, le vamos a llamar el, el parque Sinchirroca, ¿ya? Sinchirroca. El parque Sinchirroca. Porque dicen el texto. Porque dicen el texto. Dime, dime, te escucho, hijita. Ya, hijito, ponlo en solo. Ya, ay, no, 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 ya no me hagas, papito. Dime. No, espérate, papito, espérate, espérate. Vamos a colocar sus valores. Mira, dice, en el parque Sinchirroca de Comas hay 137. O sea, aquí hay 137. Mira lo que dice. Si se aumenta 33, aquí, mira, hijito lindo, precioso. Si se aumenta 33, estoy aumentando a Sinchirroca, ¿ya? Aquí hay una expresión, hijito, quiero que interpreten. Habrá igual número de animales que en el parque Yoque. Entonces, escúchame, este del costadito es el parque Yoque. Este es el parque Yoque. Ok, por favor, ya. Este es el parque Yoque. Ahora, si dice, habrá igual número de animales, o sea, significa... Claro, que estos dos van a tener el mismo... Número. Ya. ¿Cuántos animales hay en el parque Yoque? ¿Con qué operación lo resuelvo? Ah, ya. Con una suma. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar 137 más 33. Que la respuesta es, llevo uno 170. Y la respuesta, aquí en Yoque escribimos, es 170. 170. Y en el boletín marcamos 170 la respuesta. Ya. A ver, ya que hemos entendido, vamos a avanzar. Mira, aquí hay dos personajes, María y Rosalía. ¿Estamos bien? Ya. Ya. Entonces, como ya hemos comprendido, vamos a hacer dos rectángulos. Yo ya lo hice, princesita. Ya. Muy bien, princesita. Ya. Ahora vamos a hacer... Ahora, escúchame, por favor, hijito. Los dos rectángulos deben tener el mismo tamaño. Los dos rectángulos deben tener el mismo tamaño. Ahí ve, mira, mira, los dos rosaditos, ve el mismo tamaño. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, mira lo que dice aquí. María compró 198 kilos de papas. Aquí vamos a colocar 198 kilos de papas. ¿Quién es? María. María. Si agrega 76, aquí le colocamos lo que agrega, que es 70. Ahora, dice, en su almacén darán tantos como Rosalía. Aquí al costadito estará Rosalía. Si te pregunta cuántos kilos de papas tiene Rosalía, ¿con qué operación hacemos? Ah, ya. Vamos a sumar. Muy bien. Ya. Ocho más seis, catorce. Llevo uno. Diecisiete. Llevo uno. Doscientos setenta y cuatro es la respuesta. Marcas en tu boletín. ¿Ya? Muy bien. A ver. Vamos con este otro. Y como ya han entendido, yo estoy muy contento porque han entendido. Vamos a hacer los dibujitos. Muy bien. Ya hemos descubierto que también es suma. Ya. Muy bien, hijito lindo. Ya. Vamos por aquí. Excelente. Ya. A ver, hijitos. Aquí va a llamarse Julia. Y al otro lado se va a llamar Rafael. ¿Ok? Chistoso el amigo. Ya. Julia tiene cuatrocientos cincuenta y ocho euros. Cuatrocientos cincuenta y ocho euros. Si le dieran un préstamo de noventa y cinco. Aquí vamos a colocar noventa y cinco. ¿Tendría lo mismo que Rafa? Él. Entonces, mira. Vamos a sumar. Muy bien. Dice va a tener lo mismo. Mira, fíjate. Ve. Y lo que estás diciendo, vamos a sumar. Vamos a sumar. Muy bien. Cuatrocientos cincuenta y ocho más noventa y. Cinco. A ver. Ocho más cinco. Trece. Trece. Llevas uno. Muy bien, Renatita. Quince. Llevas uno. Cinco. 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 Cinientos cincuenta y tres. Marcas tu boletín. Escuchen, por favor. Dice, hay dos personajes. Ya sabemos cómo hacer. Muy bien. Los rectángulos. Ya. Amo rectángulos. Este que debe estar unido, debe tener el mismo tamaño del otro. ¿Se acuerdan, hijitos? Ya. Listo. Acá vamos a escribir a Rosa. Y aquí al otro lado a Carmen. Carmencita. Muy bien. Ahora dice, Rosa tiene dieciséis docenas. Ah, ya. Acá hay un detalle, queridos niños. Lo que estoy ahorita encerrando, ¿qué número será? Doce. Doce. Entonces, cuando tú, en un problemita, encuentres la palabra docena, significa que ahí vas a encontrar doce. Ah, ya. Entonces, tenemos que multiplicar por doce. ¿Qué cosa? Dieciséis por doce. Ah, ya. Ahora, escúchame, escúchame. No te pongas a llorar. Esto es fácil. Escúchame. Primero multiplicas dos. Dos por seis. Doce. Vas a llevar uno por acá. ¿Ok? Ahora, uno por dos. Dos. Más uno que hemos llevado hasta tres. Correcto. Ya ha jugado el número dos. Ahora descansa. Se ha cansado de jugar. Ahora va a jugar el uno. Uno por seis. Aquí abajo. Seis. Uno por uno. Uno. Aquí sumamos. Dos, nueve. Ya. Ciento noventa y dos. Entonces, ese ciento noventa y dos vas a colocar aquí. Muy bien, papito. Ya. Ahora aquí. Si Ross obtiene dos docenas más de pulseras. Aquí vas a multiplicar dos por doce. Nuevamente, acá dice, ¿Ve? Ay, muy bien. Alguien encontró ya rapidito veinticuatro. Qué lindos son ustedes. Veinticuatro. Aquí es veinticuatro. Para saber, vamos a sumarlo. Entonces, tengo que sumar ciento noventa y dos más. Más veinticuatro. Número seis, once, doscientos dieciséis. Muy bien. Eso va aquí. Y marcamos el boletín. Ahí está. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve?